Hola y ser bienvenidos a esta segunda lección en la cual vamos a ver cómo montar un robot. En primer lugar vamos a montar una estructura tal como esta, ¿vale? Vamos a añadirle también, para que sea más fácil, una segunda capa, que será esta que tenemos aquí, la cual es impresa en 3D, pero existen más opciones, no solamente la impresa en 3D, simplemente podéis coger otra parte superior comprando dos robots, además tendríamos dos motores extra para lo que nosotros quisiéramos, o bien cogiendo, pues antes de montar nada, la estructura básica, yo cogería estos tornillos y después, bueno, pues lo que haría es pintar la estructura, el tamaño de la estructura, en una placa de madera finita, que nos permita tener una segunda estatura. ¿Para ponerlo? Bueno, pues fácilmente se puede poner un tornillo, se atornilla aquí, dentro de lo que cabe, es lo normal. Una vez que tenemos aquí, pues, colocando otra bandera, haría de tope. Yo lo que haría, voy a colocar aquí una pajita, para que tenga siempre el mismo tamaño de altura. De esta forma, bueno, pues, pese a que nosotros quisiéramos, como es esto, se mueve demasiado, pues, no pasaría más abajo, simplemente una vez colocado, en el sitio que le corresponde, pues, atornillaríamos aquí el tornillo. Estas son las opciones que tenemos para ponerle un segundo nivel. Yo lo que recomiendo es, bueno, pues, si tenéis la posibilidad de la impresión 3D, pues, esa, y si no, pues, lo más fácil es algo como esta. Yo, en concreto, lo que he hecho ha sido imprimir, con la impresora 3D que tengo, una, bueno, pues, una especie de capa. El modelado de esta impresión lo tenéis en la descripción, ¿vale? Va a ser un poco más gordo, va a tener esto un poco más gordo, y se ha corregido un error que teníamos en estos agujeros, ¿vale? Yo, en concreto, como ya tenía impresa esta, pues, voy a utilizar esta, pero la que vayamos a encontrar, la que tenéis aquí en el enlace, está ya mejorada y ya finalizada, ¿vale? Bien, simplemente lo que vamos a hacer es aprovechar los agujeros que tenemos aquí para colocar un arruino 1, que sería, pues, este que iría aquí, y vamos a colocar una mini breadboard aquí atrás, para que, bueno, pues, que tengamos la opción de, bueno, de colocar componentes. Y vamos a comenzar instalando, pues, esta plaga. Lo primero que necesitamos es todos los elementos que acabamos de comentar. Necesitamos esto, que es la estructura base. Necesitamos también el resto del kit, que se compone con dos motores, que lo vamos a tener que soldar nosotros. La ruedecilla de atrás, que es esta que tenemos aquí, que, bueno, pues, que nos va a permitir que cuando el robot gire, bueno, pues, no se quede un poco, o se quede desestabilizado. ¿Vale? Es la rueda de estabilización. Varios cablecitos, que tenemos aquí, para soldar a los motores, ¿vale? O sea, iría dos en cada motor, simplemente lo podéis, yo lo que voy a hacer va a ser separarlo un poco, porque después va a ser más difícil a la hora de ponerlo, si lo tenemos demasiado separado. ¿Vale? Sepáralo un poco, y ahora vemos cómo lo vamos a soldar, para que, pues, a la hora de montarlo no tengamos ningún problema. Bien, tenemos las instrucciones, que podemos echarle caso o simplemente seguir el vídeo. Y después tenemos aquí una serie de tornillos y otros acrílicos para poder seguir el tutorial. La idea, para que quede transparente, es quitar esta pelatina que tenemos aquí en los acrílicos. Por lo tanto, lo primero es quitarlo. ¿Por qué hay que quitarlo? Porque queda muy cutre. Desde mi punto de vista, queda muy cutre. Pero si vosotros queréis conservarlo, como vivimos en un país libre, o por lo menos eso dicen, lo que podemos hacer es, si queréis dejarlo, pues simplemente dejarlo. ¿Vale? Yo voy a empezar a quitar esto, y ahora vamos a volver, y ya tendré los platiquetes estos cortados. Bien, una vez ya tenemos esto aquí, como habéis visto, ya instalado el soldador, pues lo próximo que tenemos que hacer es soldar estos cables a los motores. ¿Vale? Lo único que vamos a tener en cuenta es que a la hora de colocar los motores, estos irán de esta forma, la parte superior de los motores, que sería ese de aquí y ese de aquí, lo vamos a soldar con el color rojo, y que, bueno, pues cuando lo veamos de la misma forma, lo que van a quedar es los cables con el diferente color. Con esto lo que se consigue es que los motores giren en la misma dirección. Para ello, simplemente vamos a extrañar las conexiones, vamos a introducir en la parte superior el rojo, le vamos a dar un toquecito con el soldador que tengo aquí, simplemente un toquecito, y se va a quedar totalmente fundidito. ¿Vale? De esta misma forma vamos a soldar el resto de componentes. Bien. Como he comentado, al final, cuando lo pongamos hacia arriba, si lo ponemos juntos, al final los pines van a quedar como opuestos. De esta forma que en la parte superior, en este caso, va a ser uno rojo y otro negro, pero cuando lo coloquemos de esta forma, que es como va a ir puesto, en ambos casos, el rojo va por encima y el negro por debajo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer para montar esto es introducir en la ranura que tenemos aquí, este, colocar el motor de tal forma que los agujeros de esa ranura coincidan con el agujero de lo que acabamos de meter, y finalmente otro por encima. Yo recomiendo meter primero el tornillo de arriba, porque es el más fácil de colocar. Simplemente, metemos el tornillo de arriba y lo atornillamos un poco. ¿Vale? Si es que quiere. Bien. ¿Vale? Ahora, como es más fácil, ya que tenemos un poco más de movilidad, vamos a colocar el estabilizador. Yo lo voy a colocar en el borde. ¿Vale? De tal forma que justo empiece lo blanco, empiece el estabilizador. Y por último vamos a colocar el tornillo de abajo. Todo esto se tiene que hacer sin apretar nunca demasiado este tornillo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a perder toda la movilidad. Y a la hora de apretar hay que tener mucho cuidado. De hecho, si tenéis arandelas, yo recomiendo que las uséis, porque unas arandelas va a permitir que el cristal no se rompa, que el acrílico no se rompa. Es un acrílico, de mi punto de vista, bastante delicado. Bien. Y con esto, pues simplemente apretéis un poquito, ya que no se va a mover, y una vez que enganche, va a entrar perfectamente. Pero hasta que enganche, va a costar un poquito de trabajo. Una vez haya enganchado, pues simplemente con el vistor negativo. Apretáis. No apretéis demasiado, ¿vale? No hagáis demasiado fuerte, simplemente hacer que cueste un poquito. Y posteriormente, cuando ya estén las dos, apretáis un poquito más. ¿Vale? En este caso, a mí lo que me ha ocurrido es que se me ha salido un poco por encima de este acrílico. Entonces, ahora sí, apretamos un poquito más. Pero con cuidado de no apretar demasiado. Ya os digo que ya me ha pasado. Habéis visto, tengo tres robots, y el primero de ellos, por apretar demasiado, me lo he cargado. Así que, mucho cuidado. Bien. Una vez que ya está colocado, hacemos el mismo proceso con el otro lado. Bueno, tal y como podéis ver, me ha quedado la parte negra por encima. No importa, porque al final, lo que nos interesa es que ambos motores tengan la misma dirección. Al final, nosotros cuando conectemos el M más y el M menos, no significa que uno sea positivo y otro negativo. Significa que, bueno, son las dos salidas que tiene un motor. Esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Por lo tanto, si lo colocáis como me ha pasado a mí, de forma que quede el negativo por encima, no hay problema, ¿vale? Simplemente hay que tenerlo en cuenta para lo próximo. Una vez que estamos en este punto, para saber dónde va esto, que va aquí abajo, pero no sabemos si va aquí o va al revés, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, colocar las ruedas. Simplemente, como podéis ver, ya está esto cogiendo forma, ¿vale? Es importante que ambas ruedas estén a la misma distancia y ambos estabilizadores también. Es por ello que los estabilizadores los voy a poner al máximo, o sea, al mínimo, y la rueda, pues, lo más apretada posible. Bien, como podéis ver, si lo ponemos aquí abajo, el roedor va a quedar volcado hacia adelante. Puede ser interesante, pero no es lo que queremos hacer, porque cualquier pequeño obstáculo lo va a parar. Si le damos la vuelta y lo colocamos aquí, se va a quedar un poco corto, y es por eso que traen estas patitas. ¿Cómo los vamos a colocar? Bueno, pues, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es colocar los tornillos pequeños, que son estos que tenemos aquí, esto de aquí, ¿vale? Se colocan los cuatro y lo que hacemos es crear como una especie de base para nuestro estabilizador, nuestra rueda de estabilización. ¿Vale? Ya solo queda uno, aquí abajo, y esta súper tuerca que va aquí. Bien. De un lado ya tenemos colocado esto, simplemente colocamos esto aquí, y como podréis ver, no encaja perfectamente, sino que hay un pequeño, vamos a llamarlo, de perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlo, bien, lo metemos por aquí primero, después lo intentamos llevar al agujero, y apretamos, pero lo justo para que se quede clavado. No quiero apretarlo más, porque al final, lo que vamos a hacer es ir soltando un poco, de tal forma que al final puedan colocarse los cuatro, y poco a poco ir apretando hasta que, bueno, pues que se consiga tener los cuatro apretados. Al final van a quedar primero un poco doblados, y poco a poco, pues, ya veremos que va quedando un poco más, eh, esto que estoy haciendo no está mal, porque realmente lo que tendría que hacerlo es por esquinas. Pero bueno, no importa, con por qué todavía no estamos apretando demasiado. Ahora hacemos este, este es que me deja, claro, es que si hubiese hecho por esquinas, sería más cómodo, como no lo he hecho por esquinas. Bien, ahora sí podemos apretarlo del todo, ya que tenemos todos colocados, y lo que vamos a hacer es hacerlo por esquinas, ¿vale? Como estáis viendo, lo que hace es saltar un poco, porque no se lo traiga bien, pero bueno, una vez que esté todo a oportunidad apretado, no va a quedar más remedio que aguantarse. ya tenemos nuestra estructura montada y totalmente estable, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer es ponerle el portapilas. El portapilas, como podéis ver, viene también con un interruptor, ¿vale? Este interruptor se coloca aquí, abajo, en esta posición, ¿por qué? Porque cuando nosotros le pongamos algo por encima no vamos a poder acceder fácilmente aquí, pero sí le vamos a poder dar la vuelta y vamos a poder pulsar aquí, ¿vale? Bien, para poder colocarlo, si nosotros lo colocásemos y después, o sea, si nosotros soldásemos esto así, bueno, realmente tendría que ser así, porque la parte de fuera es la que va el portapilas y la parte interior es la que va al arduino. Tendremos que soldarlo una vez se ha colocado, ¿vale? Entonces, simplemente hay que tener esto en cuenta, yo no lo voy a hacer porque, bueno, ahora mismo no merece la pena hacerlo porque estamos haciendo simplemente un montaje y, bueno, pues simplemente tenéis que tener en cuenta que a la hora de soldarlo la parte que va de fuera es la del portapilas, la parte que va interior es la que va al arduino cortando el cable rojo, ¿vale? Si ponéis el cable rojo y el cable negro lo que hacéis es hacer un cortocircuito, no estamos interesados, simplemente cortamos el cable rojo, yo lo haría incluso colocando este al revés, ¿vale? Yo quería colocar esto al revés, colocar el cable rojo, yo le pondría un poco de holgura porque ya veremos que para sacar las pilas lo que haremos es simplemente desatornillar por la parte de abajo y sacarlas para poder cambiar las pilas, ¿vale? es lo más cómodo, entonces darle cierta holgura y el resto del cable pues sí ya puede ir soldado perfectamente aquí y ya por llevándolo a un establector, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto soldado, pues simplemente metemos el tornillo por el agujero y bueno, pues tenemos aquí estas dos ranuras que nos van a permitir pues tener esa movilidad a la hora de poder colocar el portapilas en la parte que más nos interese. Bien, el portapilas, bueno, os lo voy a dejar para que vosotros lo necesitan ahí y vamos a empezar ya a instalar la parte superior. Yo, como comenté al principio del vídeo, lo que tengo es una impresión 3D y para poder atornillarla y lo que vamos a utilizar son estos tornillos que tenemos aquí que son los tornillos que traen los servomotones. Como vamos a utilizar también servomotones y no vamos a utilizar los tornillos, pues he considerado que es un buen tamaño para poder poner en la base de tal forma que, bueno, pues que al final no tengamos que gastar tampoco demasiado dinero. Simplemente le damos la vuelta y buscamos de la misma forma que hicimos antes atornillar con mucho cuidado porque estamos hablando de plástico que no tampoco es que sea la panacea en cuanto a este tipo de estructura. Pero bueno, simplemente con un poco de cuidado. Bien. Y por último pues quedaría el tornillo en nuestro arduinino que quizás tendríamos que haberlo hecho antes de ponerlo. Simplemente con dos tornillos entre tres milímetros se atornilla así, es mejor ponerlo, es mejor atornillarlo antes de colocarlo, pero si lo que vosotros tenéis es una estructura fija, ¿vale? como puede ser una base de mitraquilato o también un trozo de madera, podéis utilizar también silicona caliente ya que esta no es conductiva. Y por último para terminar simplemente abrimos la pegatina que trae atrás nuestra breadboard ¿vale? y la colocamos aquí atrás de esta forma ya tenemos nuestro robot totalmente montado bien una vez que tengamos esto vamos a partir de aquí vamos a empezar a montar todo lo demás bueno pues colocando sensores le vamos a colocar actuadores de tal forma que podamos controlarlo de la mejor forma posible bien eso es todo nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a ver cómo controlar estos motores un saludo y hasta pronto